Pero nada, muy feliz, muy contento, otra vez. A ver, se lo cango ahí, por favor. Y este, pues decirles que realmente es un gustazo que se haya andado así. Yo sé que todo el mundo tiene actividades, cosas que hacer, que se salieron del trabajo, de todos, de la escuela, y a ver de qué más somos culpables, pero súper contento y agradecido, ¿no? Lo que nos tiene aquí también es algo que les queremos contar acerca de un disco que va a salir, pero eso ahora a tiempo, yo creo, con el favor de Dios. Ahorita si quieren, fotito, ¿qué podemos hacer, jefe? Sí, para empezar, ¿quieren que se tome ya la selfie? ¿Sí? ¿Qué rollo? Soy su compa Ratón, de la 101.9, aquí estoy con mi compa, Dios Favela. Pero, oye, Dios, anda sombrerudo, espérate, deja de ir por mi sombrero. No, yo he preparado, pero pasa en mi sombrero. Ahí está, mira. Está bien pero, y está bien pero. Ahorita vamos a ir, mi compa Dios, con tus fans, en esta promoción. Lo vamos a regalar. Y lo vamos a regalar, este sombrero. Felicidades a todos los ganadores de la nueva 101.9 con Josh. Somos porque nos queremos, porque nos gustamos, porque cuando estamos juntos tú y yo somos mucho más que separados. Ya lo tengo claro. Aquí está, Josh O'Reilly. Hola, muchas gracias. Buenas, que serán tardes muchachos, más o menos. Qué gusto verlos, qué gusto que estén aquí. Este sombrero pues lo traje porque ahorita se lo va a llevar a alguien, no sé cómo está la cosa ahí. Pero nada, muy feliz, muy contento, otra vez. A ver, se lo encargo ahí, por favor. Y este, pues decirles que realmente es un gustazo que se hayan dado cita. Yo sé que todo el mundo tiene actividades, cosas que hacer, que se salieron del trabajo, de todos de la escuela. Y a ver de qué más, este, somos culpables, pero súper contento y agradecido, ¿no? Lo que nos tiene aquí también es algo que les queremos contar acerca de un disco que va a salir. Pero eso habrá tiempo, yo creo, con el favor de Dios. Ahorita si quieren un fotito, ¿qué podemos hacer? Porque ahí es donde no estás echando mentira y la cosa fluye, pues, porque hay muchos datos, tú tienes muchos, tienes de dónde agarrarte para seguir escribiendo, pues. Y cuando es una historia que inventas, como he sabido que existe, que se puede componer así también, pues terminas echando ahí y te trabas, pues, porque no, ya no sabes qué sentir. Estás imaginándote qué sentía un güey que no conoces. Entonces, cuando tú sientes, es bien sencillo decir, ah, caro, me duele aquí porque, no sé, o sea, ¿sabes por qué? Pues, eso es, eso es la neta. Mi mejor consejo siempre es ese, de que escriban. Gracias, Carlos, porque por la fuerza de su radio, ustedes están acá y gracias por su cariño. De veras que aquí tienen un amigo y espero seguirnos viendo con el favor de Dios. Para mí esto es súper valioso, súper importante y gracias por tenernos aquí. Te lo digo de corazón y, pues, nada, esperen el disco, muchachos, ánimo. ¡Gracias!